El sueño americano de las composiciones inéditas Servidor Maggie Jiménez y de la magia la tinta Y márcale compadre, jálese macizo Soy macizo, ¿verdad? Sebastro Tlaxcala como Miguelona Como Mayadi, como Ramón Como Chávez De San Sebastián, Aclapa Un pueblito ahí en Las Galas Donde yo crecí Historias desde la infancia Los consejos y enseñanzas Con los que me creé Nunca olvidaré En ese morro yo soñaba Un día darle a mi familia A mi familia mejor Luego jale pa' Tijuana Donde mucho le agradezco A mi compa Ramón Compa Yadina el mío Cumple el sueño americano Pero al mismo tiempo también me llegó aquella noticia Mi abuelo se adelantaba al poco tiempo También perdería yo a mi madrecita Ay, qué cosas de Navidad Que da y a veces te quita Mi esposa padre y mis hijas Y mi hermanita querida Por ello sé de seguir Soy un asesor viejo Hubo quienes se burlaron Hubo quienes apostaron Que no la iba a hacer Se quedaron con las ganas Y aunque no estoy donde quiero De donde empecé Mucho y avancé En Santana, California Paseándome en un spider Allí por el primer Hasta mesa me la llevo Y a donde quiera que llego Me tratan muy bien Yo me lo gané Y no creen que soy malandro En la construcción Ando ganándome el taco Arriba de los techos Saludos a mis paisanos Que la chinga andamos Y lejos nos vamos A cumplir los sueños No me despido Hasta luego Tú escribes tu propio cuento Ya después yo se los cuento Miguel Hernández Coyote Así nomás me presentó Soy americano Ay que Ay que